¿Qué es lo que está pasando a esta hora de la noche? Muchas gracias Priscila, amigos del país, buenas noches. Esta jornada le hemos invitado para que pueda conversar con nosotros al jefe de bancada de los demócratas acá en Cochabamba de la Asamblea Departamental. Le queríamos consultar tomando en cuenta cómo está viendo el panorama para Cochabamba. Mañana se espera que estén llegando productores de la hoja de coca acá a Cochabamba con la nueva presidenta que ya está haciendo su trabajo. ¿Qué se puede esperar y cómo ve el panorama para nuestra región, para el país? Bueno, para empezar creo que es importante darle toda la certidumbre en este caso a la nueva presidenta. Creo que es importante llamar a la pacificación y llamar al orden. Tenemos que respetar el Estado de Derecho por un lado. Por otro lado, efectivamente el día mañana se estaría eligiendo a un gobernador en el departamento de Cochabamba. Y por supuesto que como demócratas estamos ahí listos, pendientes de lo que vaya a pasar y por supuesto que vamos a participar de esta sesión. Entiendo que ya se ha recibido la carta de manera oficial. El presidente de la Asamblea Departamental por parte del ex gobernador Iván Canela se estará tratando en primera instancia esa carta. Entendemos que será así y después se elegirá a un nuevo gobernador. ¿Cómo se estaría trabajando? Sí, efectivamente la carta ya nos ha llegado, ya lo conocemos y por supuesto que el día de mañana tenemos que elegir un gobernador. Lo dice claramente nuestro reglamento y a partir de eso, bueno, se supone que el día de mañana ojalá podamos tener un gobernador y así poder darle toda la tranquilidad, toda la certidumbre diría yo y la tranquilidad mejores días sobre todo al departamento de Cochabamba. Entiendo que la elección va a ser por simple mayoría y no necesariamente tendría que ser alguien del movimiento al socialismo. ¿Ustedes como bancada van a proponer a alguien? ¿Están pensando en eso? ¿Se han reunido para poder analizar? Sí, estamos en reuniones permanentes con los colegas. Creo que es importante que la población conozca y sepa, bueno, para empezar que esto es una gran responsabilidad de la gente del movimiento al socialismo. No nos olvidemos que aquí en Cochabamba ellos tienen más de dos tercios y por supuesto que esto está en manos de la gente del movimiento al socialismo. Ellos tendrían la obligación, diría yo, de poder estar y responderle en realidad al departamento y darle toda la certidumbre que en este momento estamos necesitando como Cochabamba. Y a partir de eso, bueno, por supuesto que todos estaríamos habilitados, pero no nos olvidemos que la gente del movimiento al socialismo tiene pues más de dos tercios, te reitero, y a partir de eso ellos tienen la gran responsabilidad de poder definir quién va a ser el futuro gobernador en Cochabamba, quién va a tener esta gran responsabilidad de poder darle mejores días a Cochabamba, ¿no? ¿Ofrecerle también garantías por todo lo que está ocurriendo tal vez a los asambleístas y al próximo gobernador? Claro, claro que sí, es importante porque para empezar creo que necesitamos todas las garantías, todos necesitamos las garantías y a partir de eso, pues reitero, darle mejores días al departamento de Cochabamba. Ojalá de verdad ellos se estén pudiendo poner de acuerdo y así poder llevar un candidato y bueno, y que sea una buena persona, sobre todo que quiera trabajar por el departamento y hacer gestión por el departamento de Cochabamba, ¿no? Muy bien, le agradecemos. Mañana, en todo caso, Priscila, se podría estar conociendo, si no sucede nada extraño o extraordinario, se podría estar conociendo el nombre del próximo gobernador del departamento o gobernadora del departamento de Cochabamba. Estaremos atentos a esa importante sesión que va a tener la Asamblea Departamental para elegir a este nuevo gobernador. Con ese informe, retorno a Estudios Centrales. Gracias, querido Carlos. Hasta más adelante con otra información que venga desde la llasta. Pero, por favor, ahora sí, vamos a la posesión que se llevó adelante hace algunos minutos, nada más. La presidenta Yanine Áñez presentó a parte de su gabinete. Queremos ser un instrumento democrático de inclusión y unidad. Por ello, agradezco de todo corazón el que estén aquí presentes con valentía y espíritu patriótico, dispuestos a enfrentar este duro reto de devolverle a nuestra patria su institucionalidad democrática. Este consejo de ministro que presento hoy incluye a personas conocedoras y especializadas en su mayoría de perfil técnico, como corresponde a un gobierno de transición. Las señoras ministras y los señores ministros designados tomarán posición de sus cargos en el día. ...del Estado, la sagrada memoria de nuestros mártires, defender los intereses de Bolivia y cumplir responsablemente las funciones que se les han encomendado y las instrucciones que imparta la máxima autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia. ...asimismo, acatar las normas y regulaciones del Estado Boliviano. A mi gabinete, gracias por asumir el reto que hoy Bolivia nos encomienda. Pero vamos a revisar los nombres, por favor, de quienes conforman el primer gabinete y este gabinete transitorio de la presidenta Yanine Áñez Chávez. Karen Longarit es ministra de Relaciones Exteriores, es nuestra canciller. Jerjes Enrique Justiniano, ministro de la Presidencia. Arturo Murillo, ministro de Gobierno. Luis Fernando López, ministro de Defensa. José Luis Parada, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Jerko Núñez, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Roxana Lizárraga Vega, ministra de Comunicación. Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Mario Samuel Ordóñez, es ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Y María Elba Pinker de Paz, ministra de Medio Ambiente y Agua. Esos son los nombres que se conocen en este momento en torno a este nuevo gabinete ministerial que va a acompañar a la presidenta Yanine Áñez Chávez. Vamos a ir analizando cada uno de ellos, vamos a mostrarles enseguida los cuadros con los nombres y conocer a cada uno de estos personajes profesionales que van a formar parte del primer gabinete y este gabinete transitorio que forma parte ahora del gobierno de Yanine Áñez. Y quiero saludar a mis invitados, por favor, Marcelo Silva, analista y Carlos Cordero con nosotros. Bienvenidos a ambos, un placer tenerlos. Muchísimas gracias, Priscila. Un saludo cordial a todos los televidentes de Canal A. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, un placer tenerlos. Vamos con las imágenes, por favor, porque es muy importante que podamos hablar de este nuevo gabinete, el primer gabinete de Yanine Áñez, la presidenta que ha sido reconocida en las últimas horas por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno de Brasil y también por el gobierno del Reino Unido vía su embajador que está en nuestro país. También Juan Guaidó ha reconocido el gobierno de Yanine Áñez. Es más, ya ha anunciado la presidenta que va a recibir y reconocer y acreditar al embajador que pueda enviar Juan Guaidó desde Venezuela. Vamos a hacer seguimiento a toda esta información tan importante que tiene que ver con este gabinete. Las personas que van a llevar en sus manos esta transición hasta una nueva elección. A ver, Carlos, por favor, arranco contigo. ¿Cómo viste estos nuevos rostros? Pues estaba la ciudadanía a la expectativa de tener un gabinete, que era una de las pocas cosas que no se estaban conversando, pero había la expectativa de que había que la presidenta Áñez tenía que posicionar. Por supuesto que son rostros nuevos, pero que tienen experiencia legislativa. Varios de ellos vienen de la Asamblea Legislativa. Han tenido también funciones de responsabilidad institucional en distintas áreas, en el Departamento del Beni, en el Oriente. Y bueno, hay también en ellos algo que hay que reconocer. Aparte, por ejemplo, de Karen Longaric, que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, es altamente plausible su actitud de servicio a Bolivia y, ¿no?, de poder contribuir a esta crisis, a resolver esta crisis que estamos viviendo y, bueno, pues reconocer este servicio de todos ellos. A la canciller, Karen Longaric, la conocemos, Marcelo. Yo, es colega de la Universidad Mayor de San Andrés de Derechos, una experta en el tema de relaciones internacionales. Ahí también está el que fue responsable del área económica en la gobernación de Santa Cruz. En fin, aparte de haber renovación, hay también experiencia y creo capacidad para cumplir el desafío que les ha pedido la presidenta Áñez. Marcelo, este gabinete se conforma por independientes, por gente que tiene ya una trayectoria política y cívicos. Sí, es un gabinete técnico-político, como todo gabinete tiene que ser, además, ¿no? La presidenta Áñez, indudablemente, ha establecido criterios técnicos muy importantes. Creo que la presencia de José Luis Parada, por ejemplo, es una garantía en el ámbito económico. Un hombre muy ligado a la gobernación de Santa Cruz, pero indudablemente de una capacidad indudable en el ámbito económico, ¿no? Prácticamente es el autor del modelo cruceño, de la estabilidad económica, de las buenas finanzas de la gobernación. No ha estado últimamente en gestión, ¿no? Ha sido asesor, pero es un hombre que creo que puede dar una garantía en el ámbito financiero. Porque estoy hablando de lo técnico. No voy a abundar mucho en lo que ha dicho Carlos sobre la doctora Longarich, colega nuestra, muy conocida personalmente. Es una garantía en el ámbito del conocimiento de las relaciones internacionales. Difícil misión va a tener. Yo creo que en dos objetivos. Uno, por supuesto, dar la cara por el gobierno, que es algo muy importante. En un ambiente donde todavía hay algunos sectores muy pequeños de la comunidad internacional que no reconocen, tienen algunos problemas de visión sobre el gobierno boliviano. Pero fundamentalmente, y ella lo ha dicho en el discurso, me parece muy atinado, lograr la participación de organismos internacionales en el proceso electoral boliviano que se ha próximo. Creo que eso es muy importante. Pero la parte política no puede estar lejos, ¿no? La parte política, y ahí Arturo Murillo, por ejemplo, es una ficha política muy fuerte en el ámbito del ministerio. Y en una cartera con mucho poder. Es demasiado, ¿no? Es decir, creo que ahí es una ficha política muy importante. Es decir, le va a dar un giro muy, pero muy importante al manejo político, especialmente en el tema del régimen interior, así le vamos a llamar, ¿no? Va a ser un hombre que va a tomar determinaciones no solo técnicas, sino también políticas, y eso es muy importante. Jérgez Justinian, ministro de la Presidencia, también tiene un corte eminentemente político, ¿no? Es un hombre muy duro político, asesor personal de Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Es decir, creo que es una combinación importante. Y aparte de ello, ¿no? Creo que hay un matiz, habrá que ver mañana, habrá que ver mañana, cuando se complete este gabinete. Pero hay una preeminencia política de la bancada de los demócratas, ¿no? Los demócratas ahí tienen creo que cinco ministros, además parlamentarios, ex senadores. Habrá que ver cómo también hay la participación mañana, me imagino, de otras fuerzas políticas que no podrían quedar al margen de la composición del gabinete. ¿Otras fuerzas políticas? Sí, sí, yo pensaría, por ejemplo, que gente que ha participado en Comunidad Ciudadana, gente de Solvó, gente de otra relación con algunos partidos políticos, podría ser invitada también al gabinete. Insisto, lo que hoy día he visto es una militancia de cuatro o cinco ministros, muy claramente, de los demócratas, ¿no? Me imagino que para hacer esto mucho más plural en el ámbito político, porque tú lo has dicho bien, lo cívico está representado, la parte técnica de independientes me parece muy bien, Roxana Lizárraga también, una periodista independiente, la hemos visto ahora como ministra, es la nueva ministra de Comunicación. Habrá que ver si hay otras fuerzas políticas en carteras muy importantes, además que han quedado ahí, acéfalas, educación, salud, que la presidenta ha dicho que mañana precisamente las va a completar. Carlos, ahora los rostros, ¿no? ¿Estamos viendo pluralidad en este gabinete? Por lo menos hasta lo que hemos presenciado. Pues, mira, creo que hay una presencia de género importante, se nota también profesionalismo, hay jóvenes, más allá de la cierta identificación partidaria, hay juventud, claro, en estos altos cargos para dirigir un Estado, tal vez sea su primera experiencia. Pero lo importante ha estado también en el discurso de la presidenta, y ratificado en el discurso de Karen Longaric, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, los objetivos generales que tiene el gabinete y esta presidencia. Primero, reinstitucionalizar el país a través de la convocatoria de elecciones lo más pronto posible, que es un desafío enorme, y que es lo que le daría la legitimidad necesaria a la presidenta, a este gobierno de transición. El gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, a partir del año 2005, es el que propicia las elecciones del 2005, que va a ganar Evo Morales la primera elección, también fue un gobierno de transición, y ese tiempo también fue medio convulso, incluso recuerdo que se postergaron las elecciones que estaban convocadas, tuvieron que postergarse unos 10 días, porque habían problemas. Fue un gobierno de transición, y los temas de índole económica, que requerían también una pronta atención del Estado, el presidente Eduardo Rodríguez decía, miren, somos un gobierno de transición, no nos exijan grandes decisiones, el objetivo fundamental es garantizar elecciones, y esas elecciones fueron también elecciones anticipadas, ahora la presidenta Áñez tiene la misión, difícil misión, de concertar con la oposición política, pero sobre todo con el movimiento al socialismo, o los remanentes del movimiento al socialismo, futuras elecciones, y también ya están en puertas las elecciones subnacionales, y un problema legal, constitucional y político, como es el tema de... El gobierno de la presidenta Áñez está previsto en sus alcances hasta el 22 de enero, puede ampliarse un poco más por necesidades estrictamente políticas, como por ejemplo, la imposibilidad de llevar elecciones en los plazos antes del 22 de enero, o en este año, en fin, son desafíos, pero que en los discursos se han mostrado como equilibrados, muy sensatos, yo diría, y con claridad, que ojalá que ayuden a contribuir a la recuperación de la paz en Bolivia. Ahora, Marcelo, estás observando cómo se está llevando adelante, o cuáles son las reacciones de esta bancada del movimiento al socialismo, que en este preciso momento, mientras se lleva adelante el primer gabinete, intentan instalar una asamblea, para no reconocer a Yanine Áñez, y demás cosas, entonces, no va a ser fácil el proceso de llegar a un acuerdo, para elegir, por ejemplo, a vocales del Tribunal Supremo Electoral, que es vital para poder convocar a elecciones. A ver, primer elemento, y tú lo mencionas bien, el gobierno transitorio, es gobierno constitucional, pero indudablemente es un gobierno de transición en el ámbito político, de la presidenta Áñez, tiene que ser lo más corto posible, los gobiernos de transición no pueden quedarse mucho tiempo, porque son frágiles en sí mismos, por una estructuración política. El gran desafío fundamental de Yanine Áñez, como presidenta, y lo tiene que hacer lo más rápido posible, es electoralizar al país, incluso cambiarnos el imaginario, el chip, es decir, ahorita todavía hay convulsión, hay peleas en las calles y demás, no, 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 lo importante es que todos los temas políticos del país, sean debatidos a la luz de la proximidad de una elección, es decir, que todos los bolivianos entendamos que todas las fuerzas y todas las contradicciones internas, las vamos a resolver, ¿dónde? En un proceso electoral, las vamos a resolver en el expo. Es hora ya de empezar a hablar de candidaturas, es hora de empezar a hablar de programas, de propuestas, de posturas políticas, eso le va a ayudar muchísimo a la presidenta Áñez, porque si sigue todavía con este ámbito de tensión, las cosas, las rivalidades, las polaridades pueden aumentar, y yo creo que lo más importante estratégicamente es que doña Yanine Áñez, presidenta del Estado plurinacional, pueda electoralizar el país. Y por supuesto, mantener, y creo que tiene el gabinete ese perfil, mantener la estabilidad de la administración pública, concuerdo con Carlos, es imposible que en un gobierno de transición se puedan tomar medidas de magnitud, es más, hay que evitar tomar medidas de magnitud, hay que dejarle al próximo gobierno, que va a tener una bancada parlamentaria sólida, que va a tener una correlación de fuerzas, será pacto, no habrá pacto, volverán a haber pactos entre partidos políticos, etcétera, etcétera, pero hay que dejarle al próximo gobierno las decisiones más importantes. Entonces, creo que eso es importante remarcar. Referente a tu tema de preguntas, creo que el MAS apuesta a hacerle coro al discurso de Morales, del expresidente Morales, en el tema de pintar esto como una especie de insurrección, de golpe, etcétera. Ayer tuvo la gran oportunidad el movimiento socialismo de cambiar las cosas, pero no quiso hacerlo, ¿no? Y no quiso hacerlo, sacrificó probablemente incluso mantener la estructura del Ejecutivo, por amparar el discurso de Evo Morales. Creo que mientras el MAS sigue en esa posición, ¿no? Los remanentes del MAS, indudablemente le van a hacer un poco, un flaco favor a sus ventajas políticas, que ya son cada vez mínimas. Una de las cosas fundamentales es de que creo que el MAS tiene que aprender a pagar el Twitter y empezar a leer la realidad desde aquí adentro. por experiencia, y Carlos lo sabe, los líderes, los exlíderes políticos que están fuera, ya pierden un contacto, una visión global de la realidad, de los hechos, de los sucesos, y yo creo que es un error que la bancada del MAS le haga coro a ese juego, ¿no? Podía haber ayer, creo que ha perdido la oportunidad de oro el movimiento socialismo, de poder cambiar las cosas, pero no ha querido, no ha querido, absolutamente no ha querido. Su presencia ha sido, ayer era importante su presencia, hoy ya no, es tardía, absolutamente tardía. Bueno, pero tan tardía como para que no se pueda trabajar en este diálogo y esta construcción de buscar a los notables que tanto se nombra para el Tribunal Supremo Electoral, para eso se los va a necesitar, o sea, el MAS tiene que ser parte de este proceso. Claro, yo creo que ellos tienen conciencia de esa importancia, pero no sé si tienen, y me inclino a creer que no la tienen, la voluntad política como para facilitar, una solución a la crisis. Yo creo que en la estrategia, en este momento del partido de gobierno, se ha perfilado a través del Twitter del presidente Morales, en sentido de que, creo que todas estas acciones que han tomado el partido, el ex partido oficialista, eran la de generar un clima de caos institucional, por eso rompieron la línea de sucesión constitucional, para que luego el país y distintas instituciones, y sobre todo los movimientos sociales, le pidieran a Evo Morales volver al poder. Y Evo Morales se ha estado insinuando en ese sentido, ha estado mandando tweets, de que si es necesario su retorno al país, para pacificar el país, pero por favor, él siempre va a estar presto a aquello. Yo creo que el presidente Morales, tiene que volver al país, a rendir cuentas por los tres periodos constitucionales, pero también concuerdo con Marcelo, en el sentido de que los grandes desafíos de aquí, es el llevar adelante unas elecciones, contigo Priscila, por supuesto que es absolutamente necesario, el conformar un tribunal electoral, que cuente con la confianza de los distintos actores políticos, para que pueda llevarse a cabo en el país, estas elecciones, que van a ser realmente decisivas, para el país de aquí en adelante. Es cierto, yo creo que ellos están conscientes, la bancada del movimiento al socialismo, de su importancia, pero no creo que tengan la voluntad política, como para facilitar, no creo que se presten a nombrar un tribunal electoral, yo creo que la presidenta Áñez, va a tener que recurrir a medidas de excepción, porque... Comisión de Congreso. Claro, la misma presencia de Adriana Salvatierra, que renunció a la presidencia, que se asiló en la Embajada de México, que ahora está reclamando el cargo de presidente en el país, etcétera, muestra cuál puede ser la actitud de la bancada del movimiento al socialismo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y claro, el país no puede estar sumido en este clima de indefiniciones, necesita certidumbre, necesita decisiones, pero el talante que ha mostrado la presidenta Áñez, me da la esperanza de que va a tomar decisiones, que van a ayudar a tranquilizar el país. Las señales son importantes, Priscila, y yo creo sugerirle a la presidenta Áñez tomar una iniciativa, que podría ser la mañana mismo, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales tienen la composición, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral de siete miembros, uno de ellos es designado por el presidente, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución. Y en los departamentales, toditos son cinco, uno de esos cinco es designado por el presidente. Yo creo que una de las iniciativas importantes que debería tomar doña Yanine Áñez como presidenta es designar lo más pronto posible a los vocales que le corresponde por mandato constitucional, ¿no? Estas personas deberían ser, perdónenme, los súper notables, ¿no? Es decir, que ya le empiecen a dar una muestra de solvencia. No pueden tomar determinaciones, evidentemente, porque los tribunales son órganos colegiados, necesitan quórum para tomar decisiones. Pero en la parte administrativa, en el conocimiento ya de la situación del Estado, de los tribunales, como los anteriores vocales han dejado los diferentes tribunales, podría ser de gran ayuda y creo que podría ser una señal importantísima para la población. Así es. El hecho de que la presidenta mañana nos diga, señores, voy a designar como vocal del Tribunal Supremo Electoral a tal persona, que además está amparado en el ámbito de la Constitución Política del Estado y vaya buscando en el ámbito departamental a las personas también notables para que las pueda ir designando. Insisto, esto puede ser una señal muy importante, te puede dar ya un previo conocimiento, por lo menos esa persona podría tener el estado de la situación de cómo están los tribunales departamentales, cómo está el Tribunal Supremo Electoral y por supuesto esperar a tomar determinaciones para completar al resto de los vocales. Es una sugerencia que hago, porque es una sugerencia que además está en el marco de la Constitución Política del Estado. Ahora, cuando hablamos de esta posibilidad de tomar determinaciones en comisiones, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿se incluye a uno por partido? ¿Cómo funciona esto? Pues en este momento hay presidentes, hay comisiones y comités que están organizados. Ya establecidos. Hay personas que están ocupando esos cargos y hay una comisión de Congreso que también tiene, en situaciones de excepción, cuando no se reúne la Asamblea Legislativa o cuando existen... Vacaciones. Claro, este tipo de situaciones también excepcionales que estamos viviendo. Podría funcionar una comisión de Congreso que es una síntesis de la Asamblea Legislativa Plurinacional conformada por representantes del Senado y de la Cámara de Diputados que están perfectamente habilitados y amparados por la Constitución Política del Estado para tomar este tipo de decisiones. Marcelo sugiere muy bien porque es perfectamente posible que la presidenta Áñez haga estas designaciones porque son delegados presidenciales. Lo que hay que puntualizar es que hoy día los tribunales electorales están descabezados y con una severísima acusación que es algo de lo cual no quiere hablar el presidente Morales ni quieren enterarse los simpatizantes del movimiento al socialismo y los movimientos sociales que están apoyando, digamos, este retorno nostálgico del presidente Morales al poder que es el fraude cometido el 20 de octubre y desde el 21 de febrero de 2016. Porque hay una cadena de actos fraudulentos que terminaron en un fraude que ha generado una distorsión de la voluntad popular porque no es solamente el delito material de cambiar el voto sino las consecuencias de aquello. La representación política ha cambiado, se ha burlado a la voluntad ciudadana y el secretario general de la OEA lo ha ratificado de una manera absolutamente clara y demoledora. En Bolivia se ha cometido un fraude y ese es el verdadero golpe político que se infringió a sí mismo Evo Morales y que fue uno de los motivos de su renuncia. Entonces, la reconfiguración del Tribunal Electoral concuerdo que podría ser una interesante señal para empezar a crear institucionalidad y ayudar a la pacificación del país. Ahora, una tarea muy importante que me imagino que está obviamente a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores es justamente que el mundo entienda que aquí no hubo un golpe de Estado sino un fraude como lo dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y quiero mostrarles esta portada, por favor, que es del periódico Correo del Sur que hace referencia al tratamiento que se hizo en la Eurocámara que ha rechazado calificar la salida de Evo Morales como golpe de Estado. Esto es muy importante. La mayoría de los eurodiputados al tratar la situación de Bolivia que fue tratada hoy rechazaron incluir la calificación de golpe de Estado a la salida de Evo Morales del poder. Así se ha dado a conocer por los medios de comunicación. Los legisladores tuvieron esta jornada un choque de opiniones respecto a cómo se podía tildar a los hechos en torno a lo que ha sucedido en Bolivia. El rotativo español El País dio a conocer que 234 de los europarlamentarios rechazaron incluir la referencia de golpe de Estado frente a 41 que estuvieron a favor. 88 abstenciones. Esta será una tarea también importante del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se conozca esta situación y el informe de la Organización de Estados Americanos. Hay una solvencia ahí en la Cancillería. Creo que la designación ha sido muy, pero muy atinada porque Karen, nuestra canciller, es una persona muy proba en ella. Es una persona que tiene mucho manejo no solamente del ámbito del conocimiento de las relaciones internacionales sino de la diplomacia que es un elemento fundamental. Pero yo diría que hay sectores y sectores a los cuales hay que dirigirse. Creo que la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea son espacios importantes. Hay otros espacios en los cuales yo no perdería tiempo. Es decir, no le vas a ir a convencer a Maduro o al régimen de Nicaragua o al de la Argentina ahora. No pierdas tu tiempo en eso. A mí me parece muy inteligente el discurso de Karen en el sentido de que lo que ella necesita en este momento es la cooperación internacional de estos organismos para garantizar precisamente la realización de elecciones. Ese es el objetivo. Porque hay bloques indudables. A López Obrador no lo vas a convencer de lo contrario. Es decir, vas a perder tu tiempo, vas a gastar esfuerzos. Yo lo que creo que es estos bloques importantes, organización de Estados Americanos fundamentalmente y la Unión Europea como elementos centrales que garanticen, como lo ha sido en el anterior proceso electoral, todos habían desahuciado el tema de la OEA, pero bueno, al final la OEA fue la que tuvo las cosas más claras y más nítidas. Indudablemente, creo que ese es el trabajo de nuestra canciller. No creo que esté ahí en el ámbito del desgaste. Cuidado, que vaya y trate de convencer a quienes no van a convencerse nunca. Creo que el tema electoral debe ser el tema central de la gestión de nuestra presidenta. Algo que me llamó la atención que dijo también la ahora canciller es que quiere dejar un cuerpo diplomático a la altura de las relaciones que quiere tener Bolivia con el mundo. Haciendo una referencia de que eso no se había hecho, Carlos. No, porque en el gobierno, en los tres periodos constitucionales del movimiento al socialismo, se ha desarrollado una diplomacia que recibió el nombre de la diplomacia de los pueblos, una renovación ideológica, estética y de protocolo y un alineamiento diferente. Bolivia ha privilegiado la amistad en el eje de los países del Alba, Venezuela, Cuba, Irán, que en el concierto internacional estaban de alguna manera proscritos o eran de una corriente ideológica que no compartía el mundo occidental. Y se ha distanciado en el plano americano de países como el Brasil y curiosamente la presidenta Áñez logra el reconocimiento expedito del presidente Jair Bolsonaro. Evo Morales fue muy crítico durante la campaña y los voceros del MAS con Jair Bolsonaro y después Evo Morales tuvo que ir con prácticamente la cabeza inclinada porque Brasil es uno de nuestros socios estratégicos en el tema del gas. Con países vecinos como la Argentina ha tenido también unas relaciones difíciles pero en este último tramo le salió bien el apoyar a la candidatura de Fernández porque Fernández finalmente ganó las elecciones en la Argentina pero con Chile con el Perú ha tenido una relación difícil. Por supuesto que el escenario internacional es importante ahora el tratar de crear una nueva escuela o un nuevo cuerpo diplomático o un nuevo tipo de orientación creo que está bien hay que hacerlo en la medida de las posibilidades pero de verdad hay que sentar las bases concuerdo con Marcelo en sentido de que la prioridad debería ser elecciones elecciones para que el país me gustó mucho esa frase Marcelo en sentido de que los bolivianos debemos entender que cualquier controversia que tengamos lo debemos resolver en las urnas y a través de la participación ciudadana colectiva en las urnas participan 7 millones de bolivianos de los 11 que somos cada ciudadano tiene un voto que es una decisión política y que eso que saber que vamos a participar que tenemos la oportunidad de elegir entre opciones puede desinflar la conflictividad y llevar a un debate de ideas de confrontación de ideas de propuestas y de candidatos y dejar la confrontación en las calles a través de la violencia que eso es lo que hoy está angustiando al pueblo de Bolivia hay que revalorizar mucho el tema de las elecciones como el mecanismo fundamental ahora no solamente en el tema de los ciudadanos sino de los actores políticos mismos es decir si hay sectores políticos que hoy creen tener derecho político vayan y demuéstrenlo en las urnas vayan y demuéstrenlo a través del voto popular del voto ciudadano por eso insisto estratégicamente a la presidenta Áñez en este momento le conviene y lo más antes posible electoralizar el país porque has cambiado el imaginario has cambiado el tema de discusión cuando ya comienzas a discutir candidaturas alianzas cuando ya empiezas a discutir programas has entrado al ambiente electoral es una especie de desarme que indudablemente te deja atrás cualquier otro tipo de controversias creo que eso es algo muy muy importante clave en este momento para la presidenta Áñez e insisto en mi propuesta la presidenta Áñez y mañana nos puede dar una sorpresa y nos puede dar una señal nombrando ella así a los notables a los delegados que haya a los vocales que haya le corresponde por mandato constitucional creo que estaría maravilloso y además ya nos cambiaría el ritmo del discurso no sé si me dejo entender ya mañana las noticias no sería que haya enfrentado no se han nombrado a tales personas como vocales no por parte de la presidenta estamos ya entrando a una carrera electoral ahora cuando vemos este gabinete con los nombres que hemos dado con presencia política mayormente política que técnica e independiente también se habla de la posibilidad o por lo menos algunas corrientes aseguran que estos tres meses que podría tener este gobierno también va a ser utilizado para ver qué cosas se encuentran porque por ejemplo Jerco Núñez senador que ahora es ministro de obras públicas hizo mucho seguimiento de investigación a todo lo que fueron los contratos carreteras y demás y denuncias que se hizo estando dentro la cosa es diferente ya tendrá en sus manos toda esa documentación o papeles o qué sé yo que sirva de base para el siguiente gobierno pues sí ocurre que los gobiernos de transición pueden ser verdaderos facilitadores de una renovación institucional pero también los gobiernos de transición corren el riesgo de que se conviertan en una especie de pozo donde de pronto no existe orden ni existe ley por eso era muy rápidamente tenía que nombrar la presidenta Áñez su gabinete de ministros para que primero le den cierta gobernabilidad pero estabilicen la institución pública para que funcione para seguir sirviendo a los ciudadanos y en ese sentido evidentemente hay personas como Jerco Núñez que han hecho este trabajo que muy bien tú has reseñado Priscila de fiscalizar de denunciar porque la mayoría de estos nuevos integrantes del gabinete tienen esa experiencia de estar en el legislativo el legislativo tiene la principal función de fiscalización y eso por supuesto que le va a servir al gobierno de la presidenta Áñez pero por supuesto también para darle a la competencia electoral la información del estado real en que se encuentra la administración pública porque en las elecciones del 20 de octubre si algo tenía el gobierno era pues el uso y el abuso del poder y de la información y eran elecciones verdaderamente asimétricas cuando se le exigía a los miembros de la oposición el presentar sus programas de gobierno tenían que hacerlo sobre la base de la desinformación y el gobierno lo hacía sobre la base de los inmensos recursos que ha manejado durante 13 años por eso un gobierno de carácter transitorio independiente que garantice unas elecciones equilibradas y transparentes también en términos de información que de información de manera equitativa para que las diferentes tiendas políticas puedan hacer ofertas o elaboren sus programas de gobierno con certidumbre y con una información útil y verdadera de repente nos encontramos con enormes sorpresas acerca de cómo estaba administrado el estado bajo el gobierno del presidente Morales Ministro de la Presidencia pero fundamentalmente Ministro de Finanzas van a ser claves en eso nos van a pintar con mucha nitidez cuál es el estado que realmente tiene el país especialmente en el ámbito económico cuando uno escucha a las cámaras de comercio cuando uno escucha al empresariado privado manejan cifras que indudablemente están distanciadas de lo que el anterior gobierno manejaba creo que la transparentación de esa información como dice Carlos es muy importante pero yo me iría también a otro lado estoy pensando siempre en el ámbito electoral y yo creo que todos deberíamos pensar en ello creo que la presidenta Áñez tiene que tener la predisposición y creo que los nombres que ha puesto ahí espero que funcionen así no utilicen el aparato estatal como se ha utilizado anteriormente para beneficiar a ninguna de las candidaturas que puedan estar en carrera debería ser neutra creo que ese es el gran desafío ese es el gran desafío que ninguna de las candidaturas se vea beneficiada ni por la movilización de funcionarios ni por el uso de recursos ni por publicidad estatal creo que eso es uno de los elementos centrales también que debería estar implícito en el compromiso cuando la presidenta Áñez mañana complete ese gabinete creo que eso es lo que más ha repudiado la población en el último tiempo y creo que ese es uno de los elementos que tiene que dar claridad también es decir señores este gabinete va a estar completamente ajeno a privilegiar a cualquiera de las fuerzas políticas que participen así existan dentro de este gabinete algunos miembros algunos militantes etcétera de alguna de las fuerzas políticas creo que ese es un desafío también muy importante en vistas a las elecciones ahora cuando hablamos de elecciones y hablamos de procesos que se deben llevar adelante hablamos de primarias que ya están establecidas en la ley que hacemos con los tiempos para cumplir con primarias para ir con la elección para que termine el gobierno transitorio en enero parece que hay tanta cosa que se tiene que hacer que no da tiempo no basta pues no es realmente muy difícil porque hay un cronograma electoral hay plazos y pues hay procedimientos que también exigen tiempos es decir no se puede apresurar por ejemplo toda la logística la elaboración del material electoral hay que definir si van a haber listas nuevas si los partidos van a tener que presentar nombres nuevos con todos los requisitos que se requieren en fin hay problemas logísticos pero también cuando hay voluntad política y como señala marcelo muy bien de que si uno lleva al país a esta electoralización a este debate electoral de repente existe la voluntad política para ello pero hay voluntad política ven eso en este momento veamos la realidad o sea lo que estamos viendo hoy hay esa voluntad política creo que lo más importante en este momento Priscila y el gran desafío es poder conformar el órgano electoral completito yo en esto difiero con lo que se está diciendo con el tema de tiempos la presidenta Áñez ha dejado de ser parlamentaria es presidenta del ejecutivo la constitución política del estado le dice que tiene hasta tres meses para convocar a elecciones por lo tanto sus tiempos ya no son los mismos tiempos parlamentarios la asamblea legislativa pierde completo poder el mandato el 21 de enero pero ya tiene todavía constitucionalmente hasta tres meses para convocar a elecciones creo que debería hacerlo antes pero hay un elemento central no le quitemos nuevamente no cometamos el error de quitarle la autonomía a un poder del estado como es el órgano electoral si este órgano electoral va a estar compuesto por personas técnicas por personas probas por personas notables dejémosle a ellos que nos digan cuál es el tiempo acertado preciso para hacer elecciones con garantías técnicas con garantías absolutamente racionales para hacer una elección limpia transparente etcétera devolvamosle ese ese poder y esa autonomía que tiene el poder electoral pero también la propia ley establece plazos plazos que se tienen que cumplir que no se puede hacer todo de manera comprimida eso es uno de los problemas desafíos que hay que resolver el otro aunque parezca este muy prosaico mencionarlo es el del presupuesto se necesitan aproximadamente 30 millones de dólares para organizar una elección y tenemos problemas porque tampoco tenemos digamos una disponibilidad una caja chica para disponer y agarrar los 30 millones teniendo que hay subnacionales además a la vueltita que se hace con las subnacionales es otra pregunta otros 30 millones de dólares que hay elecciones que deben realizarse en el mes de abril porque hay que recomponer las 9 gobernaciones y los 340 municipios concuerdo en que es prioritario ojalá que hay una voluntad política pero muy bien decías Priscila si el gobierno de la presidenta Áñez con la mejor buena voluntad pero recibiendo el bloqueo del parlamento va a tener que recurrir a medidas de excepción los plazos la logística también es un desafío ojalá que los bolivianos le pongamos el hombro a todo esto y podamos realizar elecciones a lo mejor hasta finales de año para no entrar en un nuevo debate acerca de si hay que prorrogar el mandato de la presidenta Áñez y evidentemente la legitimidad baja la gobernabilidad baja en fin no estamos en un escenario fácil antes de irme a la pausa por favor Evo Morales podría ser candidato es muy complejo por una razón básica me imagino me imagino esta ya es una investigación del ministerio público van a empezar a salir verdades de los que están en este momento bajo investigación en las realizaciones de fraude hay dos direcciones una quien lo comete y la segunda es a quien favorece entonces hay que esperar eso yo creo que el ministerio público primero deberá establecer la comisión del fraude y el segundo elemento es a quien favorece el fraude y esos elementos en algún momento pueden ser determinantes ya de forma legal para una futura participación electoral de Evo Morales ¿por qué mi pregunta? porque según la norma si hay un periodo o sea si hubo un gobierno ¿no? se puede habilitar ese candidato este anterior presidente para la siguiente candidatura en este caso la gestión sería la de Yanine Áñez entonces ya no habría esta reelección y podría habilitarse Evo Morales sí en teoría pero Evo Morales tiene una cruz muy fuerte o un estigma muy fuerte que es al que se le atribuye la autoría intelectual o la decisión política de cometer fraude el trabajo del ministerio público es vital además la opinión pública y la clase política está convencida de que las instrucciones del fraude nacieron del ejecutivo la responsabilidad última es del presidente Morales fíjense que el informe de la OEA ha sido absolutamente demoledor claro y lapidario para las aspiraciones del presidente Morales el partido de gobierno Evo Morales podrían estar penados por cárcel por haber cometido un fraude por haber burlado se haberse burlado de la voluntad popular eso está estipulado en la norma el delito electoral mayor es el fraude electoral y eso tiene pena de cárcel y eso fíjate con un gobierno nuevo por supuesto que va a ser controversial pero yo diría que la mayoría del país está dispuesto a introducir esa sanción a Evo Morales y al partido de gobierno ¿solo cárcel o también podrían perder la sigla? Ah también ambas cosas sí ambas cosas eso dice la norma por eso habrá que ver mucho la investigación del ministerio público y es lo que yo decía al principio es decir si el MAS quiere tener algún hálito de sobrevivencia el problema estructural del MAS es de que cuando se apostó a la repostulación de Evo Morales y a su reelección se condenó la vida del MAS a la cabeza de una sola persona encontrar una nueva dirección imagino que va a ser muy complejo muy difícil entiendo que hoy la reunión de la bancada es lo que decían los medios ha sido muy dura del movimiento socialismo han habido críticas entre ellos es decir eso es ya cuando algo está descabezado primer elemento y el segundo elemento es de que hacerle el juego a alguien que ya está afuera que no tiene las posibilidades de retorno muy próximas y condenar toda una estructura política por eso me parece absolutamente irracional si el MAS quiere repensarse incluso ya en el ámbito de la competencia electoral que lo podría hacer pronto porque las investigaciones y demás van a tardar etcétera tendrá que apagar los tweets de México y tendrá que ver la realidad que existe en el país y esa realidad por ahí es absolutamente distinta a la que se lee en otro continente ¿Algo más? Sí, sí una pequeña acotación estoy seguro que al interior del movimiento al socialismo hay muchas personas que están dispuestas a heredar lo que fue el proceso de cambio la propuesta ideológica política del movimiento al socialismo pero ese es uno de los problemas que va a tener que resolver el MAS al interior muchas cabezas seguramente muchos aspirantes y al mismo tiempo el sistema político también se puede prestar a facilitar que el movimiento al socialismo con otra sigla y me da la impresión de que también puede haber mucho fraccionamiento al interior del MAS ha sucedido un fenómeno curioso del pasado al presente es que antes los partidos políticos entraban en la carrera electoral en condiciones de desventaja y ahora si se electoraliza el país es el movimiento al socialismo que va a estar en situación de desventaja porque ahora los partidos políticos como muy bien lo señala Marcelo el líder del movimiento al socialismo está en el exilio y con severas acusaciones de fraude y pues la distancia hará menguar su liderazgo y aquí van a surgir muchas cabezas que van a querer sustituir a Evo Morales gracias por haber estado con nosotros un placer siempre un gusto nos vamos a la pausa ya volvemos Ricardo minutos que nos separan de las 23 horas continúen con nosotros no te preocupa no te preocupa